Te vas a agilizar todo esto, te vas a estar muy tranquila, porque la mayoría de los negocios te está cogiendo ATH, y no te están cogiendo ATH de asociación efectivo, y si no, pues imagínate. Orlando, yo estaba esperando la comunicación, pues no te vuelvo a ver que ibas a la iglesia de esta convención, y decime la idea directamente que hay que ir a esta cual ahí, para después de la cosa que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a estar desde el carro? Bueno, y antes de la pausa, este mensaje es para los empleados, y empleadas de Jones y su familia están a salvo, ¿dónde y qué tipo de ayuda necesitan? Pueden enviar un e-mail de texto al número 312-515-7107, 312-515-7107, y nos comparte su nombre y apellido. Nuevamente, el número para el texto es el 312-515-7107. Como otra opción, pueden actualizar su estatus en Facebook, o utilizar la función de Safety Check en Facebook. ¿Debería que puedo utilizar una llamada telefónica, por favor? Llame al número 866-580-7107, 412-515-7107, y aquí, yo puedo hablar de dudar, celebrar y disfrutar, no puedo necesitar, porque me prestes corriendo. ¿Qué es mi Endorio? Es príncipe, con una botella y de choavo, 19 gramos de proteína, 26 vitaminas y finales, y el caso de tu cuerpo necesita para los mejores de tu vida, noouth you're. Y claro que estamos para...